Esa platica se perdió. Nueva lesión de Radamel Falcao García que tiene despelucados de ira a los hinchas del equipo embajador. Uno de los máximos ídolos de la selección Colombia, quien tenía una carrera ejemplar en el continente europeo, para muchos debió haberse retirado del fútbol hace tiempo, pues al parecer su cuerpo ya no tiene las condiciones para soportar fútbol a nivel profesional, para jugar al fútbol en alto rendimiento. Por eso muchos pensaban que Falcao debería retirarse antes de haber llegado a Millonarios. De esta forma los hinchas lo recordarían por lo bueno y no por lo malo, como está ocurriendo con el equipo azul. El equipo de los millonarios entregó el primer parte médico sobre la nueva lesión de Radamel Falcao García. En el partido frente a Lonce Caldas por la fecha 9 de la liga colombiana 2024, el Tigre se lesionó y fue reemplazado antes del final del primer tiempo. Debido a esto, los hinchas del equipo bogotano están muy preocupados, pues viene de lesión en lesión desde que llegó al equipo embajador. Poco después del final del partido frente a Lonce Caldas, el equipo de los millonarios emitió un comunicado oficial sobre la lesión de Falcao. El conjunto de Bogotá informó que el Tigre tiene un problema en el gemelo de la pierna derecha. Además, lo que anunció no fue alentador y esto tiene muy tristes y a la vez furiosos a los hinchas azules. Pues según el comunicado quedó claro que en 48 horas realizarán exámenes pertinentes para determinar la gravedad de la terrible lesión y, por supuesto, el tiempo de su recuperación. El comunicado dice lo siguiente. Millonarios Fútbol Club informa que, en el juego frente a Lonce Caldas por la fecha 9 de la liga, el jugador Radamel Falcao García sufrió un trauma muscular en el gemelo de su pierna derecha. Se esperará 48 horas para realizar los exámenes de diagnóstico y, con ello, determinar el grado de su lesión, sentenciado. Pero esto no quedó ahí, debido a que los hinchas de Millonarios crucificaron a Alberto Gamero y lo culparon directamente por las terribles lesiones que está teniendo el máximo ídolo del equipo azul. Alberto Gamero, una vez viendo que Radamel Falcao no podía continuar el partido, viendo que quedaban menos de tres minutos para el final del primer tiempo, decidió aguantar al jugador y aguantar al mismo tiempo la entrada del delantero Leonardo Castro, jugador que terminó reemplazando a Radamel. Con 10 en el campo, Millonarios perdió la posesión de la pelota y, luego de un tiro de esquina, Michael Barrios armó la jugada que terminó en el gol del empate del Once Caldas. ¿Qué opinan ustedes de la nueva y terrible lesión que tiene el delantero Radamel Falcao García, que deja muy preocupados a los hinchas del embajador, pues se invirtió muchísimo dinero para traerlo y pagarle el sueldo, para que viva lesionado y chupando banca? ¿Creen ustedes que Falcao ya debería dar un paso al costado y retirarse del fútbol profesional y de alto rendimiento? Deje sus comentarios y los leemos.